La primera historia, era un terreno en renta, convencí que me lo vendieron a plazo. Me gané la mitad de la comisión de esa venta, con la broker negociar. Que lo estaba comprando mi hermano. La segunda, con ese flujo de pagos que lo comprometimos, ella lo invirtió en locales y me gané la comisión de locales. Entonces todas esas ideas hay que aterrizarlas y dárselas a los chavos y los güeyes. Poco a poco, hay demasiadas maneras de sí, pero cuando ya te dicen que no, la gente se topa, y dice, no, ya no puedo, pero es la realidad. Te dicen que no es la primera y te asustas.